Bueno, en este video vamos a ver las distintas conexiones que pueden haber en un estrato. Un estrato que tenga, por ejemplo, tres micrófonos, o pueden ser dos, puede ser HSH, HSS, no importa. En todo caso siempre va a haber una llave selectora para poder seleccionar los micrófonos. En este caso vamos a empezar estudiando lo que sería una guitarra con un control de volumen master y un control de tono master. Esto se cablea de esta manera, si estamos hablando de una guitarra para diestro, a la carcasa, y de carcasa a carcasa sabemos que tenemos siempre un cable a tierra. Esta vez lo dibujo, después no lo voy a volver a dibujar. De la bata 2, del potenciómetro, sabemos que siempre que tengamos una guitarra con un solo volumen, Es decir, volumen independiente, es decir, volumen general, y en este caso tono general, siempre nos vamos a ir de la pata 2 del volumen al jack de salida. De la llave selectora, nosotros vamos a tener acá tres conexiones muy interesantes. Después las vamos a ver y vamos a tener los puntos centrales de una llave de alta gama, por ejemplo, por las cuales nos vamos a ir a la pata 3 del potenciómetro de volumen. Es decir, al otro lado de la tierra y a 500k de diferencia, si es un potenciómetro de 500 o 250k de diferencia, dependiendo del valor del potenciómetro. Pero siempre va a haber una distancia máxima entre este punto y este. Recordemos un potenciómetro. Ya lo hemos visto en el libro, pero no está mal verlo dos veces. Tenemos la pata 1, 2 y 3 en este orden. La pata 1 va a tierra. La pata 2 es la salida. Y por la pata 3 en realidad es una entrada. Entran los micrófonos o las llaves selectoras, como quieran. Entonces, cuando esta resistencia sube, está baja y por tanto ahí se cierra el volumen. Cuando la salida, es el positivo de la salida, ¿verdad? Y la salida en el jack se da a través del positivo y el negativo. Ahí tenemos la incursión de la señal. Generada por los micrófonos. Cuando esa salida se pone en cortocircuito con la tierra, se nos cierra el volumen. A la vez, la resistencia se hace máxima entre la pata 3 y 2. Por tanto, hay una resistencia a la corriente que circula y se genera también una caída de tensión. La caída de tensión de voltaje del micrófono entre la pata 2 y la 3. Por tanto, no hay audio en la salida. Bien, teniendo estas cosas en cuenta, vamos a ver el tema tono. Este es el tema volumen. El tema volumen es este. En el caso de un volumen, trabajamos el potenciómetro como un potenciómetro. Es decir, una resistencia doble variable. Una que baja, una que sube o una que baja y una que sube. Y en este orden exactamente. Salgo que la guitarra sea para zurdos y conectemos al revés la pata 1. Va a ser nuestra 3 y nuestra 3 nuestra 1. Pero siempre vamos a conectar de esta manera. Un volumen general en una guitarra del tipo Strat o similar, no importa. Cualquier guitarra con un volumen general. ¿Cómo es el tema del tono con respecto al volumen y todas las posibles conexiones que hay? Bueno, eso nos lleva a un punto muy interesante que es cómo va a funcionar un tono en lugar de un volumen. Si volvemos al diagrama, ahora tenemos esto. Pata 1, 2 y 3. Bueno, acá la diferencia es la siguiente. Yo, por ejemplo, tengo que poner un capacitor para el tono. Capacitor de tono se dice. Pero el capacitor por sí mismo no hace el filtro. El filtro es todo. El control de tono es el potenciómetro y el capacitor. Y eso influye al circuito porque el circuito tiene ciertas características. Si no, tampoco haría absolutamente nada. La señal, por ejemplo, la podemos tomar directamente a la pata 2. Puede venir acá. Puede ser acá que venga de la llave selectora. En este caso, en este diagrama particular, la pata 3. Esto sería conectado de esta manera. Fíjense, este diagrama de acá que estamos viendo acá. Y este de acá. Este sería como un diagrama eléctrico y este sería un diagrama más similar a lo que verían en la guitarra. Más intuitivo, quizás. Y el capacitor a la tierra lo podemos poner a través del propio chasis del potenciómetro. Podemos poner un capacitor, por ejemplo, de 22 nF. Entonces, vean la gran diferencia acá entre el tono y el volumen. O sea, la pata 3 del potenciómetro de tono no se usa. Esto nos da la posibilidad de conectar el tono de muchas maneras diferentes y que todas esas maneras sean exactamente lo mismo. Es decir, vamos a usar el potenciómetro como una única resistencia variable que va a subir y bajar. Y va a habilitar o no este capacitor a tierra. Lo cual va a hacer que un rango determinado de frecuencias sea eliminado. Si tomamos todo un rango de frecuencias, esto sería una cosa por el estilo. Con un capacitor de 22 nF estaríamos como por acá. Imaginemos, esto es frecuencia y estos son milivoltios. Entonces, todo esto que está acá arriba se va a filtrar. ¿Sí? Filtra agudos. Cuando está al máximo el tono. Imaginemos que tenemos un capacitor de 47 nF. Bueno, pues bien. El filtro se va a situar en una frecuencia más baja. Y la pendiente va a ser paralela a la anterior porque el filtro es lo que se llama un filtro paso bajo de primer orden. Entonces va a ser paralelo. Y lo que vamos a filtrar ahora va a ser todo esto. ¿Sí? Es decir, filtramos mayor cantidad de frecuencias con un capacitor más alto. Y así si seguimos subiendo el capacitor, más alto aún, más baja aún la frecuencia de resonancia del filtro y más frecuencias vamos a quitar. Vamos de lleno al tema conexionado de potenciómetro de tono. Es decir, ya entendimos esto. Y ahora lo que tenemos que entender en un diagrama eléctrico en el cual vamos a pensar que el potenciómetro está cerrado o es una resistencia que varía. Y la dejamos en un valor fijo. Entonces, si tomamos esa resistencia, tenemos que esta puede ser nuestra pata 1. Esta puede ser nuestra pata 2. Acá podemos poner nuestro capacitor. Y de acá a acá nos podemos ir a la pata 3 del volumen. Pero, como una resistencia es un elemento no solamente lineal, sino que es un elemento que no tiene polaridad. El capacitor de tono tampoco tiene polaridad porque no es un electrolítico, que es un capacitor con polaridad que se usa para equipos y para otro tipo de cosas. El capacitor también puede ser puesto de la manera que uno quiera. Entonces, es válido usar, por ejemplo, la pata 1 y 2 del potenciómetro de esta manera. Ahí nos sale a 3. También es válido hacer lo siguiente. También es válido hacer lo siguiente. También es válido hacer lo siguiente. Es decir, ahí les presenté, para este lado, lo mismo. Tenemos la pata 3 del volumen siempre. O la salida de la llave selectora. Es lo mismo porque hay un corto. Es decir, acá tenemos lo que se llaman 3 nodos. Esos 3 nodos están en conexión. Es decir, el nodo de la llave, el nodo del potenciómetro de volumen y el del potenciómetro de tono. ¿Ven? Estos 3 nodos están en cortocircuito. Es decir, yo puedo soldar el cable a donde yo quiera. Lo importante es que este cortocircuito se mantenga. Aunque puedo, como vieron acá a la derecha, conectar de diferentes formas este circuito. Vamos a obviar ahora la tierra. Vamos a hacer de cuenta que la tierra del tono está conectada. No la necesitamos para el ejemplo. Podemos, por ejemplo, valga la redundancia, cruzar el capacitor de esta manera. Hacia la pata 3. Y soldarlo. Más si tenemos el volumen y el tono muy cerca. Es lo que pasa con una Sg o con guitarras que tienen nada más que un volumen y un tono. Y tienen los potenciómetros realmente muy cerca. Podemos usar como puente el alambre del propio capacitor. Y ahí no usamos cables. Lo que hacemos ahí es poner la pata 1 del potenciómetro de tono a tierra. Esta es otra forma válida de conectar y que va a ser exactamente igual a la anterior. Podemos hacer como hace Gibson también. Bueno, y en este sentido a qué me refiero. Por ejemplo, a mandar la pata 2 del potenciómetro de tono a tierra a través de un capacitor. Es decir, que vamos a soldar el capacitor en la carcasa de ese potenciómetro. Y el cable. Y el cable lo vamos a soldar directamente acá. Es decir, esas son todas las opciones que tenemos. Tenemos muchas opciones como hemos visto aquí a la derecha. Cuatro opciones distintas de cablear un potenciómetro de tono. Cablear un tono y un capacitor. Es decir, todo. Lo que vamos a aplicar a nuestra guitarra es lo que más nos convenga. Básicamente. Después, si queremos hablar de audios que funcionen distintos. Ya justamente estamos hablando de conexiones distintas. Que tienen que ver con la influencia de un potenciómetro de tono. Ya también influenciado por un potenciómetro de volumen. Con nuestra pata conectada a donde iría la salida del jack. Esto en guitarras con configuraciones de volumen master. En realidad no se utiliza justamente porque no se necesita. Cuando tenemos dos volúmenes o tres volúmenes que también puede pasar. Ahí si queremos individualizar los tonos tenemos que hacer eso. Pero en este caso no. Y la verdad es que esto lo que hace es hacer que nuestro potenciómetro de tono. También dependa mucho de la resistencia que se encuentre en esta pata de acá. Entre la pata 2 y la tierra. En el caso de ir directamente a la pata 3. Ahí si tenemos esa distancia famosa del valor del potenciómetro. Que puede ser 250K con una guitarra por ejemplo. Como esta con single coil. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Es posible hacer este cableado pero puede ser un cableado erróneo también. Podemos ver algo sobre ese tema. Que pasa si cableamos de forma rara o errónea un potenciómetro de tono. Vamos a aplicarlo en esta guitarra. Todo se puede aplicar en cualquier guitarra. Inclusive en estratos con dos potes de tono. Algo que también vamos a ver en breve. Por ejemplo. Si yo sin querer pongo esta pata a tierra. O la sueldo al chasis. Y yo voy y salgo de acá. Que es lo más común. Y hacer esto. Lo que va a pasar es que el potenciómetro va a funcionar para un lado como volumen. Y para el otro lado va a funcionar como tono. O va a cerrar la señal por completo y la guitarra va a quedar silenciada. O para el otro lado va a quedar el capacitor completamente puesto a tierra. Es decir el brillo de la guitarra anulado. Las frecuencias altas anuladas. Este por ejemplo puede ser un error de conexión. Otro error de conexión es soldar el cable de volumen al tono en la pata 3 del tono. Y lo cual giraríamos el tono y no pasaría absolutamente nada. Ya que justamente entre esta y esta pata tendríamos el máximo valor de 250k. Y nunca pasaría nada por más que yo gire el tono. Si yo en cambio tengo el capacitor acá en el medio. Soldado. Como lo hicimos hoy. Hagamos de cuenta que este no está. El potenciómetro va a funcionar al revés. El problema de los potenciómetros que funcionan al revés. Y que son logarítmicos. Es que la curva en lugar de hacer esto. Va a hacer esto. Entonces por algo. Las guitarras de zurdo en lugar de usar. Por ejemplo. Un potenciómetro de 250k. Usan un potenciómetro de 250k. D. D es antilogarítmico. Es decir. Un potenciómetro que es de la pata 3 para allá. Se va a comportar de forma logarítmica. Como lo necesitamos nosotros. Es decir. Para la persona que es zurda. Y que va a cerrar el potenciómetro para el lado inverso. Se va a comportar igual que un potenciómetro logarítmico. Justamente esa es la ventaja del antilogarítmico. Lo pueden ver. Y si trabajan con guitarra de zurdo. Que esto es claramente así. Inclusive lo vemos en el último video de este curso. Cuando agarramos un Iván es que viene con los controles por el lado de abajo. Esa Iván es una guitarra de zurdo. Y también la estudiamos a fondo. Otro error de conexión. Podría ser por ejemplo el hecho de. Sin darnos cuenta. Tener el capacitor acá a tierra. Y cortocircuitar esto de alguna manera. Pueden las patas del capacitor ser cortocircuitadas. O podemos sin querer conectar esta pata al chasis. Como si fuera tierra. Y esta al vivo. De esta manera. El potenciómetro va a actuar como un volumen. Tal cual. Para el mismo lado que un volumen. Si esta pata va a tierra. Va a actuar como un volumen inverso. Si esta pata va a tierra. Va a actuar como una especie de volumen. En el mismo orden que un volumen. Pero como va a trabajar como una simple resistencia variable. Porque esta pata de acá estará en el aire. Supongamos que conectamos acá. De esa manera va a cerrar de una manera brusca. Es decir. Al principio no va a cerrar. Como que va a cerrar al final del recorrido. De hecho. Podemos decir que una forma errónea. De cablear un potenciómetro de volumen. Y de hecho también. Un problema que suele pasar. Y suele ser usada. La gente que me pregunta. Que pasa cuando un volumen. Funciona de una manera extraña. Que no cierra. Y que de repente cierra el final. Bueno. Bien. Puede por ejemplo. No estar cableada la tierra. Y si cableado. Todo esto de forma normal. Esto es de las cosas más comunes. Es decir. Que nosotros soldamos un cable. O el mismo terminal. A la chapa. A la carcasa del pote. Que está tierra a través de otros cables. Y esa pata no está del todo bien soldada. Entonces. El potenciómetro va a actuar como una resistencia variable únicamente. Y si bien va a bajar el volumen. Lo va a hacer de una manera bastante fuera de lo común. Entonces. Esa es una forma errónea también. De cablear un volumen. En una guitarra con un control de volumen master. En el caso de querer conectar. Por ejemplo. El tono de forma distinta. Es decir. En lugar de conectarlo de forma master. Conectarlo. Específicamente para. Un micrófono. Es posible. Ya que la llave. Viene con dos fases. Generalmente los micrófonos pueden entrar por acá. Como también pueden entrar por adelante. Es lo mismo. Pero bueno. En este caso tenemos la llave. Con estas conexiones. Van a ser cuatro en total. Esta de acá. Es el brazo. Al centro. Y al puente. Entonces. Si yo. En lugar de ir. De pote a pote. Yo voy desde la terminal del puente. Hacia el potenciómetro. Ese terminal que va a estar cabreado a través. De este puente que hice hoy. Entonces va a haber conexión. Entre el micrófono del puente. Y el tono individual. De esta manera. El tono va a trabajar absolutamente. De forma individual. Solamente para el micrófono del puente. Que suele ser. Además de hecho. El más agudo. El más brillante. Entonces. Destapamos estos dos micrófonos. Del tono. Para que brillen un poco más. Y le agregamos el control de tono. A este micrófono. Para que brille un poco menos. Si. Es una forma interesante. De controlar el audio. En una guitarra. De este estilo. Todo esto que estamos viendo. Se aplica también. A guitarras con configuraciones. O micrófonos. HSH. Si. O HH. O HSS. Aplica todas las configuraciones. De micrófonos. Bueno. Vamos a continuar ahora. Con este curso. Bueno. Ahora vamos a ver. Configuraciones. De guitarra. Tipo Stratocaster. Puede ser HSS. SSS. No importa. Pero que tengan. La configuración. De tres micrófonos. Estos tres micrófonos. Que van a ir. A la llave selectora. Vamos a trabajar. Sobre todo. En la parte de tonos. Porque el volumen. Es lo mismo. Que en una guitarra. Con un volumen. Y un tono. Y eso lo vemos. En el capítulo. Específico. Es decir. Hay un video. Para ese tipo de cosas. Donde vemos. Algunas cuestiones. Más interesantes. Más interesantes. Sobre estas configuraciones. Pero ahora. Vamos a irnos. Específicamente. A la parte de tono. En una Stratocaster. La configuración de tono. Más clásica. Es la siguiente. Mismo. El orden. De los potenciómetros. Y las patas. Exactamente así. Tenemos acá. Una tierra. Tenemos una salida. Al jack. Justamente. De salida. Al jack out. Una llave selectora. Donde tenemos. De este lado. Tres pines. Uno que es. General. Después tenemos también. Tres pines. Y uno que es general. Esos generales. Se puentean. Y van a la pata. Tres del potenciómetro. Los potenciómetros de tono. En una Stratocaster. Estándar. Se cablean de esta manera. Este. Corresponde al micrófono del brazo. Y este de acá. Corresponde al micrófono. Del centro. La Fender. Lo que hace. En general. Lo que se hace. En general. Es usar. Un solo capacitor. Para trabajar. Los dos tonos. Se puede individualizar esto. Pero lo más general. Es hacerlo de esta manera. Y fíjense. Con qué facilidad. Lo hacen. Cabrían esta pata. Con esta. Si. Las dos de un potenciómetro. Con la una. Del otro potenciómetro. Si. Acá entran a jugar. Todas las formas. En las cuales. Nosotros podemos. Conectar un tono. Que funcione. De la misma manera. Y que tiene que ver. Con que. Justamente. Del potenciómetro. Vamos a usar. Nada más. Esto lo vamos en el otro video. Pero lo explico rápidamente. Si. El potenciómetro. Tiene. Esta cantidad de patas. Y vamos a usar. Solamente. Esta sección. Del potenciómetro. Entonces. Esta resistencia. No la usamos. Y nos queda. Simplemente. Con una resistencia variable. Que podemos invertir. Como queramos. Es decir. Podemos usar. Tanto de esa manera. Como también de esta. Si. Podemos. Básicamente. Salir por cualquiera. De esas patas. Con el capacitor a tierra. Si. Y mandar la señal. Por la otra. El capacitor. Puede tener. La orientación que queramos. Un capacitor. Que no es polarizado. Podemos ir directo. Del chasis de potenciómetro. Podemos cruzar. Hacia el otro potenciómetro. Como le digo. Esto. Lo vemos muy a fondo. En el otro video. Que corresponde a guitarras. Con configuraciones de volumen. General. Y tono general. Vamos a centrarnos. En estos dos tonos. De esta manera. Como lo que hablé recién. Si tenemos seleccionado. El micrófono. Efectivamente. Del brazo. Va a trabajar. El tono. De acá. Del centro. Como trabaja. Muy fácil. A través de la tierra. A través de su pata. Número 1. Condensador y tierra. El terminal 2. Que va la llave. Que pasa con este otro potenciómetro. Como afecta a esto. Que este colgado. Uno del otro. Bueno. De ninguna manera. Porque la llave. Está seleccionado. Solamente en el micrófono del brazo. Va a dejar. Completamente. Cortada. Esta línea. Si este terminal. No va a tener conexión. Con ningún lado. Entonces este potenciómetro. No va a ser más que. Una resistencia variable. Si. Que la simbolizamos así. Que solamente va a estar conectada. Por un punto. Es decir. Y por este punto. Al no tener conexión. Ni en esta pata. Ni en esta pata. Si. Entonces. No afecta en lo absoluto. Si invertimos. Y vamos a usar el tono del micrófono del medio. Pasa lo siguiente. A través de su pata número 2. Vamos a la pata número 1. Ella está en corto con la tierra. Y automáticamente. Lo que ve. Es el capacitor. Que está a tierra. Este potenciómetro. No lo ve. Justamente. Porque esto ahora. No tiene conexión. Y pasa exactamente. Lo mismo que vimos recién. Si bien. Los potenciómetros. Están conectados. Desde distintas patas. Y salen. Como ven. A las llaves. De distintos lugares. Justamente. Estamos probando. Esto que. Estábamos mostrando. De este lado. Y que mostramos. Más a fondo. En el otro vídeo. Que les comento. Entonces. Básicamente. Podemos conectar. De muchas maneras. Distintas. Y todo va a funcionar igual. De hecho. Estos dos potenciómetros de tono. Van a funcionar igual. Por otra parte. Si yo quiero. Puedo cablearlo. De forma completamente independiente. Aunque. Si están juntos. Los micrófonos. Esto se va a puentear. En la propia llave. Y no va a haber independencia alguna. De esta forma. Podemos por ejemplo. Cablearlo. Independiente. Completamente. Con sus capacitores. A tierra. Y saliendo. Por las patas número 2. De cada uno. La ventaja acá. Es que podemos. Por ejemplo. Poner un tono para el puente. Y un tono para el brazo. Podemos poner un tono para el brazo. Y para el puente. Haciendo. Simplemente. Justamente. Un puente acá. Y eso también se puede hacer. Con el circuito anterior. Solo que en este circuito. Podemos inclusive. Llegar a elegir. Qué capacitor poner. Por ejemplo. Acá podemos poner uno de 47. Nanofaradios. O de 33. Y acá uno de 22. Que es algo muy común. O también podemos poner uno de 22. Acá para el puente. Y podemos bajar a 10. Algo que yo hago. En mi Frank Strat. Nueva. Que es. Aplicar un filtro muy chico acá. De 4 nano 7. Un filtro chiquitísimo. 10 veces menor que 47. Imagínense. Pero que le va a sacar. Muy muy arriba. Las frecuencias. En el ancho de banda. Si. Un 4 nano 7. Lo podemos situar por acá. Si. Estas son las frecuencias. Y estas son las milivoltios. Si. Y si yo subo el valor. A 10. A 22. A 47. Si. El filtro. Empieza a cambiar el punto. De frecuencia de resonancia. Y. La pendiente. Que va a estar paralela. No me quedo muy paralela. Pero si. Son todas paralelas. Cuanto más alto el valor. Va a filtrar mucho más frecuencias. Lo que hago yo. En el caso de mi Frank Strat. Es. Poner un filtro muy muy bajo valor. Al micrófono del brazo. Para que actúe en una frecuencia muy alta. Y ponerlo un valor un poco más alto. Al del puente. Si bien no es el valor. Normal. Que se usa. Que es de 22. Sino que es uno de 10. Y que roba también menos frecuencias. De lo habitual. De todas maneras. Este. Roba una frecuencia bastante más abajo. Que el de arriba. Entonces como ven. Se puede cablar de muchas maneras. Todas son correctas. Es decir. Yo también puedo poner la pata a dos a tierra. Y salir con el capacitor directo a la llave. Es decir. Puedo usar un capacitor de puente. Si quiero. Lo que va a ser para este tipo de guitarra. Los recorridos son un poco grandes. Y no es como en la Gibson que podemos cruzar con un capacitor. Es decir. Tener un puente acá. No un capacitor. Y salir de la pata a dos. Con un capacitor en la llave. Se entiende. Esto se puede hacer. Lo que pasa es que. Bueno. Ahí iría en realidad. A la pata central. Esto se puede hacer. Lo que pasa es que un capacitor nos quedaría con un alambre demasiado largo. Tendríamos que soldarle un cable y demás. Y eso no es práctico. Entonces lo soldamos directo al chasis. Del potenciómetro. ¿Sí? Bueno. Espero que haya quedado claro el tema tonos. Funcionamiento de tonos en un astrato. Como les dije. Y repasando. Si vamos a lo grande de esto. A lo interesante. Es ese hecho de poder. Bueno. Ni hablar. Cablear la llave de forma con puente. Y salir al potenciómetro de volumen. Y acá vienen los micrófonos. Acá vienen todos nuestros micrófonos. El brazo. El medio. El puente. Y lo mismo pasa a este lado. Porque que haremos las dos fases. Entonces. Dependiendo de donde nosotros salgamos. Hacia el potenciómetro de tono. Aquí el micrófono vamos a afectar. Inclusive podemos llegar a ser un puente entre dos micrófonos que queremos que sea afectado por el mismo potenciómetro. Puede ser por acá. Puede ser por el otro lado. Y si no nos gusta esto. Y queremos sacarle un potenciómetro a la guitarra de tres potenciómetros. Dejamos un potenciómetro de volumen general. Donde estaba el potenciómetro por ejemplo original. Lo sacamos. Cosa que yo hago mucho a mis estratos. Y dejamos un potenciómetro general de tono. El cual puede ir a dos lugares. Vamos a poner el capacitor primero que nada. Puede ir tanto acá. Que es lo más práctico. Porque ahí tenemos un nodo en la pata 3 del potenciómetro. Sino que también podemos llevarlo a la llave selectora. Es exactamente lo mismo. Ya que este cable que está acá. Que hace este recorrido. Hace un cortocircuito con el poten. Entonces no tenemos que poner todos estos cables. Alcanza con que pongamos uno. Y las tres cosas estén interconectadas entre sí. Así que bueno. Esto es todo con respecto a la parte de tonos de guitarra con configuración tipo Stratocaster. Recuerden que en guitarras donde vemos configuraciones con volumen general. Y tono general como la que acabamos de ver recién. Así tenemos un vídeo sobre eso donde hablamos muchísimo más a fondo. Sobre el tema de tono, frecuencias e interconexiones. Cómo funciona toda esta historia de los filtros paso-bajo. Así que los podemos cablear de diferentes formas. Siempre y cuando nosotros vengamos obviamente de la pata número 3 de nuestro volumen. Así que bueno. Continuemos con el curso. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo hay varias formas de conectar un tono. Y a la vez cómo eso no influye en absolutamente nada en la parte eléctrica de la guitarra. En el tono en general del instrumento, del audio, etc. Sí puede influir cómo conectamos el tono al volumen. Pero no vamos a ver eso específicamente en este vídeo. En este vídeo vamos a tratar guitarras con dos volúmenes independientes y dos tonos. Es decir, las guitarras de este curso en particular, con esas individualidades. Desde el punto de vista eléctrico, un diagrama muy clásico sería, por ejemplo, venir desde el micrófono de este lado. Vamos a tomar solamente en cuenta un micrófono, no vamos a hacer la de los dos. Irnos al potenciómetro, que recordemos es una resistencia variable y esta es la forma de representarlo. De acá nos vamos a la llave selectora. La llave selectora une esta parte con la del otro micrófono y a su vez lleva la señal al jack de salida. De acá nos vamos a ir también al potenciómetro de tono. En este caso, por ejemplo, podríamos entrar por acá perfectamente y podríamos hacer esto. Esto funcionaría perfectamente. Y bueno, vamos a tener en cuenta que son humbakers, entonces ambos potenciómetros podrían ser, por ejemplo, de 500k. Bien, este es nuestro diagrama eléctrico, este es nuestro volumen y este es nuestro tono. Ahora bien, si yo entiendo que esto es una resistencia variable, el tono, ¿verdad? Voy a descartar ya la parte de volumen. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de hacer esto conecto de esta manera? Me voy con el micrófono, me voy al volumen, salgo a la llave y pongo el capacitor acá y me voy a la resistencia variable, que es el tono y de ahí me voy a tierra. Siempre esta pata de acá, que es la pata número 3 en el tono, queda completamente abierta. Por eso que un tono básicamente funciona como una resistencia que varía. Es decir, este diagrama de acá funciona de esta manera. Vengo con un capacitor, voy a una resistencia que varía y voy a tierra. Y de acá vengo del vivo, del potenciómetro. El orden de los factores no altera las funcionalidades de este filtro. Es decir, yo puedo trabajarlo de esta manera, puedo trabajarlo de esta manera y puedo conectar en donde yo quiera que no va a haber problema. O sea, voy a tener exactamente lo mismo. La única diferencia que puede haber acá es a dónde conecto yo este vivo. Si es lo conecto en la pata del potenciómetro 2 o en la pata del potenciómetro 3 del volumen. Ahí es donde entramos a hablar de vintage wiring y donde pueden cambiar las cosas con respecto a cómo funciona el tono. Y lo vamos a ver también. Pero lo importante es que entiendan cómo puedo conectar yo de diferentes maneras el potenciómetro de tono que ahora lo vamos a dar. Y la funcionalidad es exactamente igual. Es decir, hay que conectarlo de forma de que nos quede cómodo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo acá el potenciómetro de volumen enfrentado al potenciómetro de tono. Algo muy clásico. Volumen. Tono. Ok. Esta pata va a tierra. La ponemos en la carcasa y la mandamos a tierra. Esta pata se va a la llave. Y esta pata es la que va al potenciómetro de tono y también desde donde viene la señal del micrófono. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Gibson cablea de esta manera. Pone esta pata del medio, central, a tierra. ¿Sí? Y usa la pata del costado, la pata 1 y cruza un capacitor acá. ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una opción. Ahora bien, si yo en lugar de esto hiciera esto, vamos a mantener siempre la conexión al volumen en la misma pata. ¿Sí? En la pata 3 del potenciómetro de volumen. Si yo hiciera esto, ¿sí? Por ejemplo, es decir, mando este capacitor de acá a tierra y cruzo un cable de acá, acá, es exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy cambiando el orden de donde pongo el capacitor. Es decir, lo pongo en la pata 2 o lo pongo en la pata 3 del potenciómetro. ¿Sí? Básicamente, volumen, tono, ¿verdad? Puedo hacer esto también. ¿Sí? Entonces, este es el cambio que estoy haciendo acá. Puedo poner el capacitor de tono perfectamente en la pata 2 a tierra y por la pata 1 irnos con un cable hacia la pata 3. Esto siempre va a funcionar de la misma manera. El tono siempre va a funcionar para el mismo lado. La frecuencia de corte siempre va a ser la misma. Y va a cerrar correctamente. Es decir, si yo esta pata la dejó libre, va a funcionar todo bien. Si yo invirtiera todo esto de lugar, el pote funcionaría de forma inversa. Pero como no hago eso, funciona bien. ¿Por qué? Porque de acá, de la pata intermedia, ¿sí? Que tengo acá a la pata de acá. Es donde yo tengo esa resistencia que varía. Que varía de 0 a 500 K. Es decir, no importa si la resistencia yo la tengo desde A a B o desde B a A. ¿Sí? Es lo mismo. Es una resistencia, no tiene polaridad. Y es por eso que yo puedo conectar el capacitor de tono como a mí se me ocurra. Por ejemplo, esta es otra opción. La otra opción sería, por ejemplo, también. Y está perfecta. La hemos visto en los videos que acompañan este curso. Por ejemplo, la otra puede ser esta. Acá. Y este cable de acá, acá. Es decir, lo que quiero mostrarles es que se puede conectar el tono de muchas maneras. Y siempre va a funcionar de la misma manera, justamente. ¿Sí? Siempre va a funcionar igual. La única diferencia sería tirar todo esto a la basura e irnos hacia lo que pasa cuando nosotros conectamos un tono. Vamos a hacer la conexión estando acá. Cuando nosotros conectamos un tono a la pata 2, ¿sí? Donde va a ir a la llave. Y acá mi micrófono. Esta es una de las cosas que llamamos vintage wiring. Obviamente, no solamente puede ir hacia el capacitor, sino que también yendo al punto anterior, esto puede ir de esta manera. Puedo cruzar un capacitor de pote a pote y armar una tierra acá. Es exactamente lo mismo. La diferencia está donde entro yo. Acá tenemos el volumen, acá tenemos el tono. Y algo que hemos visto en el libro y en los videos. Y repito. El hecho de entrar en la pata 2 del potenciómetro de volumen hace que nuestro capacitor se ponga a través de la tierra de una resistencia que va a ir variando de 0 a 500. Que va a ser nuestro tono. ¿Sí? Nuestro control de tono. Esta resistencia que está entre esta pata y esta. Creo que es claro ahí. Bien. La diferencia ahora que esto va a estar conectado a la pata 2 del potenciómetro. Y la pata 2 del potenciómetro tiene una resistencia que varía de 0 a 500 del otro lado. Si yo pongo acá el tono no pasa nada porque la diferencia entre la pata 1 y la pata 3 siempre va a ser 500 K. No importa si yo muevo o no el potenciómetro. Pero entre la 2 y la 1 o la 2 y la 3 la resistencia varía de 0 a 500 o de 500 a 0, etc. Según como lo vaya moviendo. Entonces está el tema de que yo acá voy a tener una resistencia del otro lado que también se va a ir a tierra. Y que va a ir de 0 a 500 también. Que va a ser el volumen. Entonces este es el cap de tono. Si bien el tono nosotros lo vamos a regular desde esta resistencia que va a variar acá. Como les mencioné. También va a haber una diferencia cuando nosotros bajamos el volumen. Cuando el volumen está quieto no pasa nada porque esta resistencia de acá está en 500. Pero cuando nosotros empezamos a bajar el volumen. Si esta resistencia baja supongamos que baja a 50 K. Justamente lo que va a haber acá es una resistencia de 50 K a tierra. Es decir es como que si yo tuviera cerrado el tono del otro lado. Si lo tuviera también 50 K a tierra. Entonces el tono se cierra por ambos lugares. Esto lo que va a hacer es que en realidad funcione de forma distinta. El tono. Menos abrupta. Porque en realidad. Si nosotros tomamos un elemento y ese elemento nosotros lo cortocircuitamos. La corriente va siempre a tender a ir por el lado más sencillo. Que por el lado más complejo digamos. Y aparte bueno. Entonces lo que va a pasar es que cuando bajo el volumen. El condensador o el capacitor también se va a poner a tierra de este lado. Si. Del lado del vivo. Si. Entonces va a funcionar distinto. Bueno esto de acá. Y esto de acá. Es lo mismo. Y es el famoso vintage wiring. Ahora bien. En la modernidad de los circuitos. Se ha instaurado. Sin lugar a dudas. La forma de cablear moderno. Y que tiene que ver justamente con poder independizar. De alguna manera. Un potenciómetro de otro. Es decir. Tener el potenciómetro de volumen. Independiente. Del potenciómetro de tono. Si. Completamente independiente. Y eso solo se logra. Poniendo el capacitor de tono. Y todo el sistema de tono. A 500 cada diferencia. En el volumen. A 500 cada diferencia. De la tierra. Si. Y eso se logra acá. Porque acá está justamente. Nuestra tierra. ¿Verdad? Algo que ya. Como les digo. Lo hemos visto en el libro. Hemos visto. En todos los videos. Que acompañan este libro. El pack de videos. Que ustedes pueden comprar. Aparte. Si desean. Ir más profundamente. En el curso. Así que bueno. Quería darles esta explicación. Continuamos ahora. Con el curso de electrónica. Para Mocius. Bueno. Hablemos ahora. Del tono. Y la funcionalidad. De dos volúmenes. Independientes. Justamente. Y un solo tono. Si. En esta parte del libro. Hemos abordado este tema. Y vamos a. Hacerlo ahora. En formato video. Para que. Lo comprendan correctamente. En este caso. En este caso. En particular. Vamos a tener una guitarra. Por ejemplo. Que va a tener dos micrófonos. Que a la salida de esos micrófonos. Va a haber un volumen. Que va a estar puesto de esta manera. Si. Bueno. El micrófono tiene su tierra. Que va a ir a la carcasa del potenciómetro. Lo vamos a representar de esta manera. Así ponemos un solo conductor. Y lo hacemos más sencillo. De acá nos vamos a ir. A una llave. Selectora. Y de acá de punto medio. Nos vamos a ver. Jack out. Entonces. Las guitarras. Que tienen. Dos volúmenes. Y un tono. Deben. Si o si. Sacrificar. El hecho. De conectar. El tono. Colgado. De los potenciómetros. De volumen. Si. De esa resistencia. Que hay entre la pata de tierra. Y la pata dos. Si. Es decir. La pata uno. Y la pata dos. Esa resistencia. Que va variando. A medida que nosotros. Vamos bajando volumen. Va a afectar. De alguna manera. Al tono. Por qué. Porque el tono. General. Cuando tenemos una guitarra. Con un solo tono. Y dos volúmenes. Justamente. El tema ese. Es que. No podemos. Independizar ese tono. Porque no podemos poner el tono. Colgado de acá. De la pata tres. De los potenciómetros. De volumen. Yo no puedo poner. Poner un tono ahí. Que sea. General. Puedo poner un individual. En una guitarra. Con un tono. O con tres perillas. Un tono. Y dos volúmenes. Podría llegar a personalizarla. Y a sacar el volumen general. Y ponerlo solamente. Para una posición de micrófono. O la del brazo. O la del puente. Si queremos hacerla en ambas. Tenemos que respetar el diagrama. Y tenemos que ir a la salida del diagrama. Es decir. O a la salida de la llave. Y ahí nos vamos a nuestro potenciómetro de tono. Que lo podemos representar de esta manera. Si. Es decir. Esto va a estar obviamente soldado a la carcasa. ¿Verdad? Y la resistencia que va a variar. Va a estar acá. Y cuando esté en cero. El capacitor va a actuar al 100% a tierra. Si. Esto lo podemos también conectar de otra manera. Hoy vimos varias formas de conectarlo. Si. Yo puedo poner. También. Como hace Gibson. La pata central a tierra. Y mandar un capacitor acá. Y mandarlo para ese mismo lugar. Si. Para la pata central de la llave. También puedo hacer lo siguiente. Pata central. Capacitor. Tierra. Y mandar también a la llave. Es decir. Hay muchas formas de conectar. Producto de eso que hablamos. En el video anterior. Si lo vieron. Trataba de dos volúmenes y dos tonos. Si no lo vieron. Bueno. Trataba justamente de cómo ordenarnos. Si. Acá está el volumen. Cómo ordenarnos el tono. El tono es esto. Si. Esto es una resistencia que varía. Justamente. La pata número 3. Del potenciómetro de tono. Como ven. Nunca tiene conexión. Entonces. El potenciómetro. Básicamente funciona. Como una resistencia variable. Que se representa de esta manera. Esta sería la pata 1. Pongámosle. 2 y 3. Entonces. Hay una pata que no vamos a usar. Y. Esto de acá. No es más que una sola resistencia. Una resistencia que varía. Entre dos puntos. Y no importa cómo la conectemos. Es exactamente igual. De 1 a 2. O de A a B. Y de 2 a 1. No hay problema. Porque la resistencia no tiene polaridad. Los capacitores tampoco tienen polaridad. Estos capacitores en particular. Que usamos para el tono. No tienen polaridad. Los capacitores de fuente de un equipo. Sí que la tienen. Pero acá no hay polaridad. Entonces no hay problema. Yo puedo conectar esto así. Puedo conectar esto así. Y no hay ningún problema. Siempre va a funcionar de la misma manera. Inclusive el capacitor lo puedo colocar en el orden de patas que yo quiera. No hay un orden de patas establecido. No tiene polaridad. No tiene polaridad. Como dije. Este tipo de capacitores que usamos para las guitarras. Entonces podemos ponerlo. Siempre podemos ponerlo en el orden que queramos entre patas. Entonces no hay problema en cómo conectemos este capacitor. Cómo conectemos el potenciómetro. Siempre y cuando usemos la pata 1 y la 2. Si usamos al revés la 3 y la 2. Esto nos va a quedar inverso el potenciómetro de tono. Y nos va a cerrar para el lado contrario. Bueno el tema acá es muy sencillo. O sea no hay mucho más que decir. Salvo de que justamente el potenciómetro de tono va a quedar colgado. Tanto de la resistencia. Si tenemos en el caso de que tengamos los dos micrófonos puestos al mismo tiempo. Va a quedar colgado. De la resistencia. Que genera el potenciómetro de volumen 1. Y el potenciómetro de volumen 2. Si. Porque por acá entramos con los micrófonos. Entonces. Esto va a ir a la llave. Y ahí nos vamos a ir. La llave se va a encargar de sumarlos. Y ahí vamos a tener nuestro tono. Entonces. Ese tono no solamente va a depender de la resistencia que valida del tono. Supongamos que el tono está con la resistencia en 200K. Si. Por ahí a mitad de camino en algún lado. Supongamos que el potenciómetro de volumen. Los potenciómetros de volumen los tenemos al máximo. Listo. No pasa nada absolutamente. Pero cuando empezamos a bajar el volumen. La resistencia entre la tierra. Y la pata 2. Se hace menor. Esta resistencia de acá. Baja. A medida que bajamos el volumen. Baja de 500K. A 0 Ohm. A medida que baja el capacitor. No solamente se va a poner a tierra. A través del potenciómetro. De tono. Sino que también se va a poner a tierra. Del otro lado. A través. De lo que viene para este lado. Es decir. De la resistencia de volumen. De los dos volúmenes. El volumen en el que tengamos seleccionado el micrófono. O de ambos juntos. Entonces va a actuar distinto. Que un tono que está colgado acá. En la pata 3 del potenciómetro de volumen. Y a 500K de distancia. De la tierra. Siempre. No importa si lo giremos o no. Si. Al otro lado. Del potenciómetro. Recuerden que un potenciómetro. Consta. De dos resistencias. Esto lo tenemos en el libro. Tenemos pata 1. 2. Y 3. A medida que una resistencia sube. La otra baja de valor. Si. Es una resistencia doble. Variable. E inversamente variable. Y. Y el valor entre la pata 3. Y la pata 1. Se mantiene constante. En 500K. El valor es la suma. Si. El valor de 3 y 1. Es la suma de 3 más 2. Si. Por un lado. Y de 2 más 1. Si. Pero. Justamente como una baja y la otra sube. Se mantiene constante. Las puntas. Eso hace que si un tono lo colgamos de esta pata de acá. Si. Es decir. La pata 3. El potenciómetro de volumen. Esta que está acá. Al variar el volumen. No pasa absolutamente nada con el tema del tono. Esto es totalmente independiente del treble bleed. Que es un pequeño capacitor de un valor muy bajo. Que se pone acá. Que hablamos siempre de valores que están en el entorno de los 470 pico faradios a 1000 pico faradios. Imagínense que 1000 pico faradios es un nano faradios. El capacitor de tono. De una guitarra. Está entre 22 nano faradios. Y 47. Es decir. Bastante más que esto. Bueno. No hay otra forma entonces de conectar el tono. Que no sea. Al general de la llave selectora. O directamente. La otra es conectarlo al jack de salida. Si. Porque. Porque la llave selectora va a tener un cable. Que va a ir al vivo del jack de salida. Si. El jack tiene un. Un. Tiene una tierra. Y tiene un vivo. La llave selectora. Va a ir conectada a ese vivo. A través de un cable. Bastante extenso. En una Les Paul. O un cable corto. En el caso de una SG. Entonces. Ese tono. Nosotros lo podemos colgar. Tanto. De el jack. Como. De la llave selectora. Porque. Ese cable. Une a ambas partes. Y obviamente. Entre cada punto. Tenemos 0 ohmios. Y 0 ohmios. Es un cortocircuito. Entonces. Estamos hablando de un circuito. Que es absolutamente. En paralelo. Si. Entonces. No hay problema. Pueden colgarlo. De cualquier lado. El lugar que les quede. Más cómodo. En el caso. De una guitarra. Tipo Les Paul. Obviamente. Que queda mucho más cerca. Del jack. En el caso de una guitarra. ASG. Pueden colgarlo. Perfectamente. De la llave. Es lo mismo. Y bueno. Con esto. Cierro el tema. De cómo funciona. El potenciómetro. De tono. En una guitarra. Con la configuración. De dos volúmenes. Y un tono. Justamente. Que es. La configuración. Que estuvimos viendo. En esta parte del libro.